Estos días me he comprado una piscina He invitado amigos que no tenía Porque tú te has quedado con todos Y he pensado en romperte los codos Estos días me he comprado una piscina Si te invito quizás ya no lo contarías He pensado que empiezo a guiarte Lo he intentado Pero lo de antes es por ti Por ti Mi piscina Estos días me he vuelto una asesina Tengo todo lo que necesitaría Si vinieses un día a bañarte Y sin querer no pudiera salvarte De mí De mí De mí De mí Te invito un día a mi piscina Para matarte Te invito un día a mi piscina Para matarte Te invito un día a mi piscina Para matarte Te invito un día a mi piscina Estos días me he comprado una piscina Maren millas que erben etan Te invito un día a mi piscina